Música Oloroso risto al aire, un propicio para el baile La mariposa vuela, por delante de la cueva Canta el grillo, ya se río, y ya tú le quiero Se ha fijado el relo Las olas de la mar, se ponen a susurrir Dame la mano, ya es verano Dame la mano, ya es verano Dame la mano, ya es verano Música Oloroso risto al aire, un propicio para el baile La mariposa vuela, por delante de la cueva Canta el grillo, ya se río, y ya tú le quiero Se ha fijado el relo Dame la mano, ya es verano 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 Gracias por ver el video.